En Discoteca Arcadia vive las fiestas patrias, este lunes 28 de julio, desde Puerto Rico, Trevor Clan, gozadera total, para ponerte a bailar con los temas que ya tu conoces. Tal quiere entrúecerse con cualquier hombre, esta noche bébano, más la acostumbramos, más gano, que lo que tú quieres, Trevor te lo trajo, pírate de frente pa' que te loco, su cuerpo más y más levanta, su cuerpo se vuelve loco. Junto a sus nuevos éxitos, que te harán disfrutar esta noche. Además, homenaje criollo por fiestas patrias, Trevor Clan en vivo, lunes 28 de julio. Pasaje La Paz, Villa Julia Zunampe, Discoteca Arcadia, gozadera total.